Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No se que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No se que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena por como acabo esto antes de tiempo Acabamos locos, los dos encuentros llenos de sufrimiento Pensé en mí y no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdido, no me encuentro Lo falso te quiero que tú me dijiste ahora es un veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí Cuerta abajo y sin frenos, pero no estás aquí Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No se que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto, no se volverá a empezar No se que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Tú solo dime quién es quién, quién me prometió el edén Y no cabe un alfiler Y no me grites vuelve, vuelve, vuelve Espero que sea leve, leve, leve Y yo que eres en un espacio limitado Por la estería que me seccionaste ayer Y me desangro cada noche un tono palido en la tez Menuda insensatez, te deseo todo el bien Pero solo en recuerdo mi cuerpo puede leer Solo cuando duermo nuestra guerra se enudece Cuando mi cerebro cae, sé que algo se cuece Gana la batalla, pero dañame con creces Toma la toalla y mi dolor para que reces Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que cese Toma la toalla y mi dolor para que pese Todo está muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar No sé qué es lo correcto, no puedo olvidar Pero no estoy sempre No sé, no puedo olvidar No sé, no puedo olvidar